Y Ni Mi caja, mi cuello, Mi chaqueta, mi jeans Mi gafas, mi zapas, mi brazos, mi lean Mi fla III, mi hoe, mi terra, mi beat Llegó todo de risadas con mos man y jeans Mi caja, mi cuello, mi chaque, mi jeans Mi gafas, mi zapas, mi brazos, mi lean Mi fla II, mi ho, mi tierra, mi beat Llegó todo de risadas con mos man y jeans Todos mis residue como en el beso Ja, Ja Estoy como el G7, tengo pila acciones Manos negras, negros, corto la cole Entro en la tienda, soy un fajo andante Dímelo, ¿viste qué quieres que te compre? Todo este fajo negro no lo ahorre Rappers busca fama, lo llamo Cloud Chaser Fuck tu equipo, fuck that up Nicopa está llena con todo tu network ¿Qué le dan a los demás? Tora conmigo, ese es un secreto Es que yo a que se ve con la move En el sofro no subes hasta el tú Es que estoy fajo y sepa engordarse Si demasiado sueldo, todo lo cago imita Tú eres un juez Necesitan ayuda Necesitan mi cura Mi casa, mi cuello, mi checkers, mi jeans Mi gafas, mi zapas, mi vaso, mi lean Mi flaca, mi hoe, mi cara, mi pillo Llevo todo listando con la maniquí Mi casa, mi cuello, mi checkers, mi jeans Mi gafas, mi zapas, mi vaso, mi lean Mi flaca, mi hoe, mi cara, mi pillo Llevo todo listando con la maniquí